Mendoza No es porque sea mendocina, pero hay que reconocer que Mendoza es un paraíso del cual los mendocinos estamos enamorados. Todos los paisajes de viñedos, la montaña que tenemos, los ríos. Uno de los mejores lugares destinados a nivel National Geographic, y todavía hay mucho para hacer y explorar dentro del turismo. Y Mendoza es una ciudad que está preparada, está preparada en todos los sentidos. Bueno, en Luján de Cuello tenemos importantísimas bodegas de capitales extranjeros y nacionales. Y produce vinos de muy alta calidad que estamos compitiendo a nivel mundial. Mendoza 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 Mendoza